Buena carrera sprint de Sergio Pérez en el Gran Premio de Estados Unidos. El piloto mexicano tuvo una limpia competencia este sábado en Austin para finalizar en el quinto lugar y sumar cuatro puntos que lo ayudan a contrarrestar los siete que sumó Hamilton con el segundo sitio que obtuvo. Mientras adelante hubo espectáculo con el rebase de Hamilton a Leclerc, Sheikon no tuvo problemas en el inicio de la competencia. El mexicano terminó la vuelta uno, como inició, en el sétimo lugar y a partir de ahí intentaría sacarle jugo a su ritmo de carrera con el compuesto medio.